Soy Ilusión Hernández Muñoz, directora de la Orquesta Juvenil Sinfónica de Sonora, o Jusón. Los saludo con mucho cariño y para presentarles el programa que hemos preparado para este mes de noviembre de 2020. Quédate en casa. Bueno, en este programa hemos preparado, en primer lugar, van a escuchar la obra titulada Para Elisa, del autor Ludwig van Beethoven. Este es un arreglo para cuatro flautas transversales. Tendremos la participación de Aurelio Zurita, de Fabián Ojeda, de Juan Pablo Ortega y de Eros Arenas. Todos ellos flautistas transversales. ¡Gracias! 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 mazatleco Enrique Mora. Esta obra fue un encargo de Rafael Oropesa porque estaba muy enamorado de una joven llamada Alejandra. Entonces él encargó esta obra que llevara su nombre a Enrique Mora. Esta obra se presentó en una plaza muy importante de Mazatlán y cuando terminó la obra el compositor se acercó a esta joven Alejandra y le entregó la partitura y ella pues estaba muy conmovida hasta las lágrimas por ver su nombre escrito ahí como título de esta composición y le dijo a mí no me lo tienes que agradecer, se lo tienes que agradecer a Rafael Oropesa. Entonces se acercó este chico enamorado y le pidió su mano, le dijo que estaba muy enamorado de ella, pero ella pues le dio una negativa. Esta es la historia del vals. Por cierto que este compositor Enrique Mora falleció a la temprana edad de los 37 años. Bueno, en este vals tenemos la participación de algunos jóvenes de la orquesta. Tenemos a Carlos Escobar en el violín, a Meli Mesa en el violín, a Sebastián Bojorquez en el violín, tenemos a Sofía Moroyoki en el violín, a Mariana Ríos en el violín, a Rebeca Andere en el violín, a Víctor López en la violín, a Víctor López en la violín, a Alfredo Pompa en el chelo, a Kimberly Guadalupe en el chelo, a Eros Arenas en la flauta, a Martín Moroyoki en el trombón, a Antonio en la tuba y a Coral Arenas en las percusiones. Arrénas en las percusiones. Amén. 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 Vamos a escuchar, como tercer número de este programa, vamos a escuchar el Aleluya del Exsultate Jubilate de Mozart. Este es un arreglo para un quinteto de cuerdas. En él va a tocar Sofía en el violín primero. Sebastián Bojorquez en el violín segundo, Víctor López en la viola, Alfredo Pompa en el cello y como nuestro solista, el violinista Carlos Escobar. Esperamos que sea de su agrado esta presentación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!